Zona Psique, el podcast. Un podcast donde hablamos de ti, hablamos de tu mente. Comenzamos. Hola a todos nuestros seguidores de Zona Psique y del podcast Zona Psique. Bueno, el día de hoy estamos en el podcast número 47 y este podcast pues, bueno, lo estamos empezando a dedicar de nuevo otra vez a lo artístico, ¿verdad? En esta cuestión, pues vamos a hablar de Enrique Bumbuí, que es un ícono, dijésemos, del rock contemporáneo, ¿verdad? Su nombre completo o verdadero es Enrique Ortiz de Andasauri. Él nació en Izarduy y bueno, así como en forma breve les contaré parte de su biografía y cosas realmente interesantes de este personaje, que dentro de ellos pues vamos a hablar de sus excesos, también de la comparación que hacen muchos de sus fans. Bueno, y también de sus detractores con la comparación de Enrique Lagarto, de los dos, ¿no? Dentro de otras cuestiones que vamos a abordar aquí, sobre todo de parte de la psique, ¿verdad? Y para esto pues me va a hacer compañía y colaboración, quien es Verónica Ordeñana en la ciudad de Puebla. ¿Cómo estás, Verón? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí arrancando con otra cápsula más, ¿no? Ya llevamos, ya casi llegamos a, como hicieran las bodas, las bodas de plata, ¿no? Ya casi llegamos a 50. Sí. Y, este, pues bueno, a darle, ¿no? A darle otra vez con este icono de la música, muy controversial, como todos, todos aquí, como bien señalas, algunos somos fans y otros hay detractores, otros podríamos decir que es como nuestro susto culposo. Una vez que se lanza como solista, ¿no? Y deja huella con Héroes del Silencio, ¿no? Que también es como una clara diferencia entre su estilo, ¿no? El cómo se desarrolla, por ejemplo, Héroes del Silencio, este, algo muy curioso en Héroes del Silencio es que ellos empiezan a tener éxito, no en España, ¿no? Ni en México, ni... Ellos empiezan a tener éxito en, en, este, Alemania, que es muy curioso porque los alemanes no conocían qué decían las letras, ¿no? Pero la música, como es universal, les pareció excelente en Héroes del Silencio. Pero, bueno, como bien dices, ¿no? Ya separándose de Héroes, comienza este como punto y aparte, Enrique Ortiz de la Nasauri, que nació el 11 de agosto del 67, ¿no? Y más conocido, pues, como Enrique Bómbori. Es un cantante, compositor y músico español. Dijésemos que es reconocido por ser líder, precisamente, de Héroes del Silencio. Y, bueno, como que empieza a cambiar esa cuestión de la necesidad de expresar otras cosas más como personales, ¿no? Y, con Héroes del Silencio, pues, era una banda juvenil, ¿no? Dijésemos, de rock, que sí marcó también historia. Pero acá comienza como esa necesidad de introspección y en un tiempo de comunicación hacia los medios. De esa necesidad de... como de una mirada interior, ¿no? Entonces comienza su actividad musical en las primeras décadas de los 80, como les decía, formando parte de Apocalipsis, Red Walls, Proceso Entrópico, Sumo de Vidrio, que estos también fueron importantes, Sumo de Vidrio, y Niños del Brasil. Aunque, como ya lo mencionábamos, su banda más radical fue Héroes del Silencio. Y, bueno, su ruptura se da en el 96, comienza su carrera como solista. Al año siguiente, precisamente, se consolida como ya una figura importante, ¿no? En el ámbito musical español. Y en esa trayectoria, pues, el cantante, a diferencia de Héroes, pues, comienza a ser cuando su sonido o sus notas musicales empiezan a tener, y sí parte del rock, pero empieza a experimentar. Es la parte experimental del artista, donde empieza a experimentar varios ritmos, música electrónica, árabe, entre otras, incluso se mete a las rancheras, ¿no? El blues, flamenco y tangos. Bueno, ¿cómo es esta incursión de Bumbrich? Ya en estas, este... Porque todos los artistas tienen esa faceta de experimentación, ¿no? Sí, pues, ya lo dijiste, ¿no? Es muy controversial, justamente, por la mezcla, ¿no? De ritmos sonoros, ¿no? De ahí, este... Su debut con Radical Sonora, ¿no? Que justamente va a incursionar en algo novedoso, ¿no? Hay varias entrevistas recientes que se le han hecho a Bumbrich, donde él relata, justamente, o narra, como toda su trayectoria. Y cómo fue esta transición de Héroes del Silencio a ahora, como solista y enrique Bumbrich. Y como justamente tú lo vas señalando, ¿no? La intención que tenía de mezclar por sus raíces andalucinas y también árabes, ¿no? La incursión del flamenco, la incursión del ranchero, digamos, hace una mezcla de culturas conforme se va encontrando con ellas. Dirá, pues soy europeo, ¿no? Viene como de esta parte también de los colonizadores y demás, pero señala que sus influencias y demás son más sureñas, ¿no? Son latinoamericanas, sobre todo del lado del sur, o África, ¿no? Y eso se ve mezclado y se ve, más que mezclado, se ve reflejado, se ve representado en la música, que después de Radical Sonora, ¿no? Va a ir incursionando en sus diferentes discográficos, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo tú dices que el éxito de Héroes lo tiene en Alemania y cómo Bumbrich va a tener impacto en Latinoamérica. Sí, así es. Bumbrich, y sobre todo en México, ¿no? Y va a tener esa... Y que se declara el fan de José Alfredo Jiménez, ¿no? Claro, ¿no? Y entonces está muy padre en estas entrevistas cómo él va citando eso, que finalmente con Radical Sonora sí vio el rechazo de la gente, del público, de los fans que tenían, porque dirá, mucho público era de Héroes del Silencio, no era de Enrique Bumbrich, era de Héroes del Silencio. Así es. Y mira, qué curioso que señala, sí tiene como esta asociación inmediata con Jim Morrison, ¿no? En su personalidad, en su histrionismo, etcétera, ¿no? En el escenario. Pero siempre son sonativas, habla de que él, aunque era el vocalista, no era Héroes del Silencio. Era Juan, en dado caso, Juan Heriria y él como los compositores de Héroes del Silencio, ¿no? Ahí sí se fusionaba. Bueno, la visión que tiene ahora, como todos al paso del tiempo, no está exento de haber tenido este estado ególatra que todos, digamos, los artistas pasan en su momento por efecto de la fama, ¿no? Y dirá, lo mismo que es el ahora, que finalmente se congregaba en una agrupación, ¿no? O sea, ahí se ve como, sí, como compositor, pero en conjunto con, dirá, Bumburi sale como solista en el momento en que hace la transición de Héroes, ¿no? A lanzarse ya como tal, como solista. Ahí es, digamos, ya Enrique Bumburi en lo singular, ¿no? Aquí era con Héroes del Silencio, era en lo plural de un conjunto, de una agrupación, y Héroes pensaba todos, ¿no? No era Enrique Bumburi, pero inevitablemente, como todo, generalmente las agrupaciones, que en figuras siempre es el vocalista, ¿estás de acuerdo? En la mayor parte, si se tiene que, tal, por lo regular es el vocalista. Pero no todos funcionan o hacen esa sinergia en función de eso, ¿no? Por eso muchas agrupaciones les regan, ¿no? No todos trupan, no trupan, y por otros factores dirá, ¿no? Y ese es uno de los principales, ¿cómo los egos se van acoplando? Lo vemos desde Queen, ¿no? También en la película que hicieron de Rastori, ¿no? Ándale, también viene como esta problemática de cuando el vocalista se asume que es el artista completo de la agrupación, y no lo es, ¿no? Solo no pudo, ¿no? Dirá, ¿no? Se dio cuenta de que solo no podía, no tenía el mismo impacto porque Queen era la banda. Sí, sí es que ahí depende muchas circunstancias, ¿no? Pero por lo regular, los creadores de la banda suelen ser los vocalistas, por lo regular, y tienen una tendencia a ser líderes, líderes natos, ¿no? Que ya lo hablábamos, por ejemplo, con Robert Smith. En algún momento también ya hablamos de los Doors, por si quieren buscar ahí, está el podcast, que también fue un ícono, ¿no? Un superícono de la música, y que en su caso, el rey lagarto, pues, quería ser poeta, ¿no? Bueno, acá, este, a lo mejor la comparación que hacen, pues, es más que nada por la vestimenta, por la apariencia, porque, pues, en la cuestión artística hay muchas diferencias, ¿no? Este, como bien dices, pues, tiene tendencias, como sabemos, por ejemplo, todos los españoles, o la mayoría de los españoles tienen, este, pues, sí, parte de árabes también. Y, por consecuencia, también, en algún momento, pues, tienen que ver con México, por todo esto de la colonización y demás. Y es algo que Bumburi expresa con esa necesidad de, pues, del mariachi, ¿no? Del tequila, de esa cuestión cantinera, como de José Alfredo Jiménez. Felicidades Cantinas, ¿no? O sea, ese es uno de los álbumes que yo he disfrutado bastante, ¿no? Este, de los que sí, como que con el tiempo adoptamos el estilo, la propuesta de Bumburi, el licenciado Gaguita se pareció genial, ¿no? Lo pequeño, pequeño es una de las discografías después de Radical Sonora, que justo con pequeño, como decía, entra al mercado mexicano. Bueno, México lo adopta, acepta, ¿no? Después de vivir un resazo y el día de las entrevistas. Fue como curioso venir a México y encontrarte en el aeropuerto a un fan que dice, fan de, somos los fans de infinito, ¿no? O sea, se titulan con una canción del disco. Y entonces dice, claro, no se identifican ni con héroes ni con Bumburi, sino se identifican con lo que he creado, con la canción, con la música, ¿no? Entonces le pareció maravilloso. Y sí, México lo recibe y entonces otra vez como que catapulta su carrera, ¿no? O sea, México sí contribuye mucho al éxito de que ahora Bumburi tiene y que ha entrado en Latinoamérica, ¿no? O sea, ahí como que también hizo un reset de este chico que muy joven alcanzó el éxito, ¿no? Junto con una banda y que venía en un momento distinto, ¿no? Siempre se caracterizó por ser alguien irreverente, ser alguien viviente, alguien que no compartía como mucho esta adopción de las religiones, ¿no? Esta cuestión del estado de la monarquía, bueno, viene de Europa, ¿no? Hay como una postura política distinta a México, ¿no? Y entonces, bueno, dirá, no concluyo con algunas cuestiones. Y siempre el rock se ha caracterizado por señalar ahí lo que políticamente no es correcto, ¿no? Siempre se ha tenido que el rock and roll en general es como un estado donde expresas, ¿no? Como que el rock está en contra de las normas, ¿no? Sí, pero hay que tener cuidado con esa excepción porque no se trata de tener como esta imagen del rock and rollero, o ese rebelde sin causa, ¿no? Más bien es alguien que neutralizaba ahí, ¿no? Lo que... Porque fue un momento de repreciación. O sea, estamos hablando que los ochentas vino como el boom del rock en español, ¿no? Porque antes estaba como la gente... Tiene toda una historia. Que estaría bien hacer, por ejemplo, una especial de México, porque es toda una historia de la psicología, incluso de la psicología, este... ¿Cómo se llama? Pues sí, de las masas. Que tiene un fenómeno de masas el rock en México. Y eso es algo interesante, ¿no? Este... También, por ejemplo, y como te decía yo, el Héroes en Silencio, pues se representó una marca distintiva de un sonido fresco, dinámico, este... juvenil. Y se destacaba mucho por estos acordes de guitarra muy propios, ¿no? De ellos. Bueno, Enrique del Búmburi ya se ha consolidado como un artista, pues ya, de fama mundial. Y ha aparecido en el puesto número 119 de la revista Rolling Stone, ¿no? Que se publicó en septiembre del 2009. Entonces, como el único cantante con dos álbums, entre los diez primeros discos más influyentes en todos los 50 años, ¿no? En España. Estos discos fueron los dos discos que les menciono, Senderos de Traición, ¿sí? Y la segunda posición, Flamingos, en el 2002, ¿no? Entonces, estos dos son muy importantes. Ahora, como mencionas, bueno, este... Como que en cada disco incursiona en algo, ¿no? Como que tiene un sabor especial cada disco. Y este de Licenciado de Cantinas es un sabor a México, ¿no? De sabor como ese de tequila, precisamente, ¿no? Y esa... Esa es la cantina, ¿no? De ver este México por revolucionario un poco, ¿no? De la costumbre que se tenía de las cantinas. Que como todo, bueno, va cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Pero sí se tenía como estos espacios para la música, el arte, la creatividad, ¿no? O sea, sí, sí había un momento en México donde las cantinas no solamente eran para emborracharse, sino un lugar para pensar y tener creación, ¿no? Creación entre los artistas, los poetas, ¿no? Era un lugar de congregación para sacar las penas, ¿no? Vargas, ¿no? Sí, claro, ¿no? O sea, era... Era vivir el color de la... Algo así, ¿no? Era como el diván de los artistas en México, por decirlo de alguna manera, ¿no? El explotar y congregarse en las cantinas. Y bueno, para inspiración y demás, ¿no? Iba... Xabela Vargas. Xabela Vargas fue una de las pocas mujeres que fue adaptada en este medio, sobre todo el folclore, el ranchero, la música, este... Que, bueno, hace como emblema de la cultura mexicana, ¿no? De Mariachi, el ranchero... Ahora se me fue como el nombre de... Con el que se sitúa, ¿no? Toda esa folclore, toda esa producción de música en México. Ahora se me fue, ¿no? Xabela Vargas fue uno. Ándale, ¿no? Toda esta parte, ¿no? Y del mariachi, que también... Muchos pensaban que el mariachi es este... Bueno, es mexicano, pero tiene obviamente mezcla de española, porque pues es guitarra, son cuestiones que... Instrumentos que no existían aquí en lo prehispánico, ¿no? Y también... ¡Claro! Acaba de resaltar que pasamos una mezcla entre México y España. Los mexicanos también tenemos algo de españoles, ¿no? En el 2004 fue considerado como uno de los españoles más influyentes por el periódico El Mundo. Y el apellido artístico de Bumburi, aquí es algo curioso, ¿no? Dato curioso, proviene de un personaje de la importancia de llamarse Ernesto, que es una obra de Oscar Wilde, con él mismo confirmado de diversas... Él lo mismo lo ha dicho confirmado en diversas entrevistas. Y lo demás, pues, ha sido comentado por los fans, ¿no? Claro, y también se sumaría que una de las amigas de Bumburi, una de las compañeras que tenía de la escuela y demás, que formaban parte de sus... relaciones cercanas, ¿no? Eva Bumburi, ¿no? Su padre era un militar por ahí, ¿no? Y entonces justo viene como esta idea, en su faceta de ser poeta, ¿no? Otra, digamos, otra circunstancia que lo hace similar a Morris, ¿no? Dean Morrison, este... A Jim. Le encuentro con la poesía, ¿no? Entonces, como bien citas, ¿no? Este Bumburi viene de un personaje, o empieza a aparecer por un personaje que Oscar va a escribir, ¿no? Y que dirá, es una persona que, al igual que él, buscaba un pseudónimo para vivir una doble vida, ¿no? Y entonces él estaba con la parte de cómo vamos a firmar, cómo va a ser su sello, cuál lo va a caracterizar, en su firma, ¿no? En su firma como artista. Y entonces encuentra a este personaje con este nombre tan fonéticamente fuerte, ¿no? Tan... Conoridad, ¿no? Tan... Ajá, ¿no? Como que vibra así como de élite, ¿no? Yo lo suelo así como de élite. Pues, no sé si es muy rebumbante o no, pero Bumburi, o sea... No sé, se me descubriera como estos personajes de la Madame Baudelaire, ¿no? Así como cierto misterio, como cierta aristocracia, no sé. Es... Es curioso. No, tiene una resonancia y una... Una sonoridad bastante peculiar el Bumburi. Pero, como te decía, ¿no? Digamos, surge esto, como que empieza, pero de repente dirá, ¿no? Como que las cosas se van encontrando por sí solas y el nombre como que te encuentra también, ¿no? Y entonces se va a Bumburi, ¿no? Es su apellido real, por su padre, ¿no? Le pide permiso para poder... Dice, bueno, ya como que el destino, ¿no? Como que el universo me dice que Bumburi tiene que ser mi firma. Entonces pide permiso a su compañera para poder adaptar su apellido, más allá del personaje que es vive Oscar Wilde, ¿no? Y de ahí surge Enrique Bumburi. Sí, y ahorita me hiciste recordar, por ejemplo, parte de... Bueno, hay un libro que se llama Las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Carlos Castañeda. Habla acerca del chamanismo y todas estas cuestiones. También dice que cuando configuras un nuevo nombre, como que de alguna forma configuras pues una nueva personalidad. Y eso lo hemos visto en muchos artistas. En el caso pues Marilyn Manson, ¿no? También. Es interesante, por ejemplo, a Bumburi cuando le hacen preguntas en entrevistas y de repente como que se queda callado, ¿no? Y siempre da respuestas muy interesantes. Es muy inteligente, a mi parecer, ¿no? Bumburi ha colaborado en varios documentales, entre ellos destacan 72 Horas, ¿no se llama? Y Valencia fue la ciudad, así se llama el otro, ¿no? Narra como un fenómeno que sustituyó la ciudad de Valencia en la vanguardia social y musical. El filme es realizador Oscar Montón, ¿no se llama Montón? Y del productor Juan Carlos García. Y aquí es donde recoge imágenes inéditas grabadas en discotecas para realizar un homenaje a la noche valenciana, ¿no? Y acabar con el tópico de marginalidad que se había adjudicado. Porque pues en algún tiempo pues eran marginados simplemente por ir a estos lugares, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, claro, ¿no? Como tú dices, bueno, es que... Pues México es inherente a toda esta cultura europea, ¿no? Por la función que tuvimos. Eso es inevitable, ¿no? Nuestra identidad desde ahí se transformó y nuestro nombre cambió con el paso del tiempo. Y a partir de estas dos funciones que a veces nos confunden un poco a qué pertenecemos y cuál es nuestra identidad, ¿no? O qué rechazamos de nuestra identidad también, ¿no? Lo digo porque más adelante en el congreso que viene delante voy a hablar acerca de los huachicas, ¿no? Que traducido vendría teniendo esta gestión de la branquitud mexicana, ¿no? Y que justamente entra en conflicto con esta cuestión cultural, ¿no? Sobre todo de las clases sociales que se marcan. Ya no es exclusivo de México, pero que se rechaza de la cultura, ¿no? Y qué problema es que se rechaza... Se ha asatado más, ¿no? Eso de los huachos. En nuestra mexicanidad. Claro, ¿no? Y bueno, era como parte de la... Esta parte de la tendencia pulsional, ¿no? Que cuando empieza a ser normalizado podemos vivir como un estado de... No pasa nada, ¿no? Pero en un momento como esto se puede escalar y bueno, esto se puede convertir. Este, como nos mostró justamente Alemania y con toda esta cuestión de Hitler, ¿no? O sea, hasta dónde podemos llegar a escalar. Claro. Entonces aquí... ¿Por qué? Bueno, perdón. Volviendo a eso y con lo del nombre. El nombre es muy importante. Cómo lo vamos tejiendo y cómo justo la cultura y las cuestiones y la familia, la genealogía, ¿no? Nos va introduciendo en la manera en cómo nos constituimos como sujetos, pero también cómo vamos tejiendo nuestro nombre, cómo lo vamos adoptando. En el psicoanálisis el nombre tiene un peso muy importante, ¿no? Este, y das cuenta de, ¿no? O sea, quien teje su nombre y demás, bueno, es un psicoanalista, ¿no? Lo hacen muchas más cosas, ¿no? Pero principalmente el nombre. Curiosamente Jack Lacan decía que el nombre no tenía mucha importancia, pero esto lo dicen en uno de sus seminarios. Pero sí, para otros psicoanalistas, como por ejemplo para José Manrique, pues sí tiene importancia, porque es la configuración de la personalidad casi, casi. Sobre todo cuando llevas, por ejemplo, el nombre de un hermano que murió antes, ¿no? Claro, o sea, digamos, creo que Lacan siempre se fue como en estas sonoridades, ¿no? De a qué se refiere, ¿no? Con ciertos aforismos que planteé y demás. Pero si lo ves bien, el nombre puede o no tener peso en función de cómo te constituye en esto que decimos el sujeto. Digamos, el sujeto teje el nombre, pero el nombre, como bien lo señalas por este punto, al momento de que se nos designa, ¿qué se nos designa y qué se nos significa con él? En una entrevista muy interesante que le hace Enrique Ortiz, su proyecto se llama Creativo, justo hablan de esa particularidad del nombre, ¿cómo te encuentra? Pero puede ser un nombre vacío si, digamos, el sujeto no lo habita o no lo llena de significación, ¿no? Hacia un comparativo, por ejemplo, Molotov, ¿no? Una banda mexicana que dice Molotov, la banda en sí misma se engloba en Molotov porque Molotov encierra toda esa propuesta musical que hace, que puede ser para muchos muy agresiva, ¿no? Sobre todo ahora que venimos hablando de romper ciertas estructuras, de romper ciertas misoginia, ¿no? Molotov es una de las bandas emblemáticas en México, yo crecí con ellas, yo crecí con muchas de sus canciones que si ahora las escucho no las veo como hasta cierto punto una agresión, pero ahora en los nuevos discursos y demás, ¿no? Sobre todo hay una muy emblemática, ¿no? Del que no brinque y no salte, ¿no? Ahí viene en esa parte, este, genera mucha controversia ahora, ¿no? Ahora Molotov de alguna manera también está destinado a transformarse, pero ¿qué no deja ser perseverente? Si hubiera existido Molotov actualmente ya hubiera sido censurado por las nuevas generaciones, ¿no? Seguramente, ¿no? Seguramente Molotov ahora no tendría ese sello, ¿no? Pero lo que va a Bumbri es esto, ¿puede un nombre no tener significación o tener ese peso en función de qué describes con o qué se habita con el nombre, más bien, ¿no? Porque dirá, puede haber otro músico, ¿no? De otra influencia que tenga ese nombre Molotov, pero no, se escucharía incluso un poco chistoso, ¿no? No estaría acorde con la propuesta, ¿no? Entonces eso se refiere y yo creo que eso es lo que encausa lo que estaba citando con Lacan, cómo a veces el nombre puede o no tener ese vacío o esa significación, ¿no? Porque puede no representar lo que dice ser. Creo que por ahí va. Sí, bueno, y hablando, por ejemplo, esotéricamente, ¿no? Que ya estaríamos en otro campo, el mismo Alistair Crably, ¿no? Se configuró su propio nombre, que será un mago inglés, ¿no? Y dice que al configurarse el nuevo nombre, pues también configura un nuevo destino, por así decirlo. Entonces sí, sí tiene algo ahí de importancia el nombre en cuanto al sujeto, ¿no? Y en el 2020, algo interesante, Fernando de Val acusó a Bumburi en su libro El método, El método Bumburi, se llama el libro, y lo acusa de haber copiado versos de otros autores en sus letras y sin mencionarlos adecuadamente. Y esto, pues, provocó polémica en esos años, ¿no? En el 2022, el músico anunció su despedida a los escenarios debido a problemas de salud, aclarando que los shows, pues, habían sido programados para el transcurso del año en España, ¿no? Y en Estados Unidos. Y bueno, de estos problemas de salud, pues, muchos tienen que ver también con el abuso, ¿no? De las sustancias. Porque significa decir que tuvo un cierto abuso de sustancias y él lo admite abiertamente en algunas entrevistas, ¿no? Sí, claro, ¿no? O sea, imagínate un chaval, como dijeron los españoles, ¿no? Este, de... que empieza a los ocho años, le encuentro con la música, en parte influido por su tío, ¿no? Que lo está cerca y él, bueno, va descubriendo que es como su don, su talento, ¿no? Y va participando como compositores desde muy pequeños en la radio escolar, ¿no? Desde ahí empieza a tener como esa proximidad. Y luego, bueno, su interés va incursionándose a que, como tú ya lo señalaste, hubo otras bandas, aparte de Radio Silencio, en las que participaba, ¿no? Y entonces, ya había ahí como, claro, como el hambre de... Es un poco misterioso, Aygumbre, en el sentido de que si iba en busca de la ambición o simplemente como el poder expresar su creatividad a través de la música, ¿no? Son cosas como distintas que pocos artistas llegan como a transmitirte, ¿no? Por ejemplo, VR, pienso, muchos de sus álbumes no son en función de tener ese hit o de alcanzar el disco platino, el disco de diamantes, etcétera, ¿no? Su creatividad es su impulso, ¿no? Y su sello que le plasma en cada álbum, ¿no? Digamos, tampoco se trata de correr contra el tiempo. Un álbum para ella tiene que ser en función de lo que va descubriendo, de lo que va experimentando, de lo que va funcionando y de los sonidos que quieren encontrarlo. Entonces, uno de sus últimos álbumes de Björk tardó más de un año, ¿no? En poder hacer y todo fue en función de lo vamos a crear y no hay posibilidad de pagarte, ¿no? Le entras o no le entras al proyecto, ¿no? Entonces, Búmuri ahora aterriza como en esa concesión y se pregunta con este último álbum que va a lanzar, ¿no? De Greta Garbo, por ahí da una explicación en una entrevista que te digo ahí en Creativo, chéquenla también, de justamente cómo va haciendo esa transición, de lo que mejor en un principio quería ir en la búsqueda de, y que bueno, finalmente alcanzaron la fama porque entraron justo como a la época de los ochentas y el auge del rock en español, ¿no? No propiamente en latinoamericano, hay un documental que se llama Rompan Todo, que justamente citan cómo vino este boom del rock en español en Latinoamérica, ¿no? Claro, con su influencia estadounidense con las influencias inglesas, ¿no? Y cómo esto se fue transformando de solamente copiar covers, o sea, cómo empezaron el proceso creativo, además, Chile, Argentina, ¿no? Todo estéreo, todas estas bandas temáticas. Eso bien jovencitos, bueno, empezaron bien jovencitos ellos, ¿no? Como héroes de silencio. Sí, sí, o sea, fueron a los 17, 18 años, ¿no? Y te digo que se encuentra con Juan Eridia, que digamos que es el otro co-opositor, ¿no? Este, que va a darle letra y que va a darle forma a héroes, ¿no? Digamos, se encuentra Bumburi o se encuentra Enrique con Juan y dicen, los dos vamos a crear a héroes y el proyecto de héroes y consolidarnos en el sonido, como tú bien dices, ¿no? Y que eran fuertemente criticados, ¿no? Si no es por el apoyo local que tuvieron de ese locutor que te decía, no te se acostumbraba a mandar los demos. Entonces, este locutor daba gama a que los jóvenes, las nuevas generaciones, aquellos que estaban experimentados, mostraran lo que iban creando y, bueno, de ahí entonces se empezó a escuchar en Zaragoza, ¿no? Pero fue afuera, de alguna manera, de Zaragoza, bueno, ya con el tiempo empezaron a como, los españoles empezaron a adoptarlos, ¿no? Como parte de sí, como parte de sus representantes, en función de la cultura, etcétera, ¿no? Es muy interesante como lo ve Bumburi desde ahí. Y empezaron a no tener éxito, ¿no? Y se dicen en el boom. ¿Un momento a ellos en Zaragoza, ¿no? Sí, fuertemente criticados. Siempre fue una banda muy fuertemente criticada en Zaragoza, en España. No eran muy bien recibidos, no comprendían un poco de las letras que tenían en ese momento. Avalancha, ¿no? Este héroe de leyenda. Avalancha es, bueno, el último disco. Averia sumergida. Averia sumergida fue uno de los temas más controversiales, porque de alguna manera empezaron a surgir un poco lo político, ¿no? Y tú sabes que uno cuando empieza a expresarse en función de lo que políticamente no está correcto, bueno, siempre se excluye, ¿no? Siempre se tiende a rechazar y de ahí, bueno, la imagen del rebelde sin causa. Así es. Algo interesante que mencionabas, ¿no? Este, en Rádica de Sonora. Bumburi graba en Los Ángeles, en San Juan de Puerto Rico y en Ciudad de Guatemala. Meses después se establece en Marruecos con ese material, precisamente. Y ahí compone nuevos temas que dieron forma a lo que hoy, bueno, a lo que empezaba a configurarse en su mente con el apoyo de Phil Manzarena, ¿no? Se va para Londres y ahí concibe Radical Sonora en el 97. Su álbum debut como solista, precisamente, ¿no? Sí, y no fue muy bien aceptado, ¿no? Él dijo, dirá, no tuvo el acojo que se esperaba, ¿no? Porque empieza con esta experimentación de la fusión de diferentes sonidos. En ese momento, él dirá, ¿no? Estaba como impulsándome en toda la música electrónica, ¿no? Todo el jungle, todo, ¿no? Todo un serio componente. Su codérico también, ¿no? Incluso tiene como un... Su imagen, su imagen... Bueno, musicalmente un poquito parecido a Inch Nails, ¿no? O Depeche Mode, en algunos... Sí, dirá, tenés un ejemplo de Massive Attack. Es que sí, tuve enfrencias del mismo día, tuve enfrencias de Massive Attack, de... De Peche Mode, ¿no? Toda esta onda electrónica, sí, sí, él converge ahí y entra por ahí, ¿no? Y creo que eso fue... Muy bueno, empezó con eso, a decir, eres de estos artistas, de que los... Los aceptas o los rechazas, no más, ¿no? O sea, o los digieres o los vomitas, como dijéramos por ahí, ¿no? O sea, así, tu propuesta no gusta a todos y está respetable y está bien, ¿no? Pero bueno, finalmente... Sí, y habrá, por ejemplo, artistas como el vocalista de Lacrimosa, Telewell, que a la par tiene otra banda, ¿no? Este... Que se llama Skin Snake, donde en esa banda toca pura electrónica y gótica, ¿no? Y habrá quien lo pueda mezclar y habrá quien quiera hacer otras bandas, pero es precisamente parte de la experimentación, ¿no? Claro, o sea, la creatividad que... ¿Cuál sería el límite de la creatividad? ¿Y cuál sería una buena o no propuesta? Porque, bueno, sí ha habido propuestas musicales que de plano decimos... Decimos... Sí. ¿De qué se trata, no? O sea, lo que se cuestiona, creo, y lo que hace diferencia, voy a decir un producto, pero no encuentro ahora la palabra. No es solamente hacer un producto de marketing o de ventas, ¿no? Finalmente, un artista, para ser artista, pues, bueno, la gente lo tiene que conocer, porque si no sería un artista de clubs, por decirlo así, ¿no? O sea, no habrían más nombre que el nombre propio, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿qué afán tiene el arte, no? De la música, la pintura, todo esto que decimos es una parte y un condimento fundamental para la condición humana, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, hay un proceso creativo que distingue a uno u otro artista. Porque, bueno, en Estados Unidos, quien comenzó el rock fue Chuck Berry, y los productores de música decían, queremos un Chuck Berry, pero un blanco. Y dicen muchos que crearon, estos productores crearon a Elvis Presley, ¿no? Ah, bueno, hay que ir a la pregunta del Elvis, ¿no? O sea, que tenía, digamoslo así, es como ver ahora el Michael Jackson, ¿no? O sea, Michael Jackson súper talentosísimo, ¿no? Pero era next. O bueno, era oscuro, ¿no? O sea, no digo, ajá, sí, corrijo, ¿no? Corrijo porque hay que utilizar, pero sí creo que importa la manera en como contextualices y digas ciertas palabras. Pero bueno, así se veía, ¿no? Estados Unidos, no lo vamos a negar, es un país súper racista, ¿no? Entonces, las personas de color, ¿no? Sí, lo negro no tiene lugar. Y entonces era como transformar. Bueno, es que Michael Jackson tiene un caso de vitíligo. Sí, pero vemos nuestras informaciones, ¿no? Entre que sea verdad o no sea verdad. Dame la oportunidad de regresar, por favor, este breve corte y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso de este breve corte. Siempre se pone bien interesante, ¿no? Comentábamos sobre Radical Sanora precisamente. Algo bien curioso porque este álbum se convierte en una pesadilla para Gomburi. Porque empieza a, bueno, se fue una crisis cuando finaliza el tour en España. Y llega incluso a plantearse abandonar la música, ¿no? Se sentía incomprendido, precisamente. Y él refería así textualmente, necesito un público que me haga crecer como músico. No que me haga tocar toda la vida entre dos tierras y encima como lo haría con héroes, ¿no? O sea, como que él quería su propia expresión y la gente, pues, lo veía configurado con héroes de silencio. Entonces, esa es la necesidad creativa que él tenía, ¿no? Sí, es lo que decíamos, ¿no? ¿Qué hace a un artista, no? Ya sea pintor, músico, poeta, ¿no? ¿Para qué se escribe? ¿Para qué se compone, no? ¿Para qué? Porque decimos que las artes, como te decía, es algo esencial y fundamental para los seres humanos. Y no para todos, para aquellos pocos, ¿no? Que son tocados por los procesos creativos, ¿no? Una de las cosas que decía Bumbría en una de las entrevistas es que la cultura es algo que se ha comercializado también, ¿no? Sí. Y en qué sentido, ¿no? O sea, las artes, lo que nombramos como aquellas cosas sublimes, ¿no? Como dije, sus imágenes, ¿no? Sensibles y demás, son de difícil acceso, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos hablar que las nuevas generaciones puedan ser cultos en ese sentido? Que puedan tener procesos creativos o despertar como sus mentes, ¿no? Y poder encontrarse con la filosofía, con todos estos aspectos que, más allá de generar una intelectualidad, me parece, ¿no? Es de sensibilidad de la vida hacia el mundo y para con nosotros, algo que hace el lazo, ¿no? Entonces, sí creo que hay una problemática ahí, ¿no? Lo que decíamos, ¿cómo podemos diferenciar una propuesta musical, etcétera, de otro y decir, bueno, esto no es música, ¿no? Esto es otra cosa. Claro, ¿no? Como el capitalismo, ¿no? Como esta idea del consumo para consumir y consumirse a sí mismo es lo que va a diferenciar de que uno se cree. Hay dos bandas que tienen las dos cosas, son comerciales y al mismo tiempo son muy buenas. El caso Elvis Presley un poco, sí. Los Beatles, totalmente. Guns N' Roses también, totalmente, ¿no? Son bandas que fueron muy comerciales pero que también fueron muy buenas musicalmente. Claro, yo creo que ese es como el mal de cada artista, ¿no? Por eso su último título de Boombrick, o su último álbum titulado Greta Garbo, ¿no? Porque Tira fue una actriz, ¿no? Que tuvo como, o muchos artistas dicen que tienen el síndrome de Greta Garbo, ¿no? Porque entran como en esta, como en este momento, como en este estado de, que sigue, ¿no? Como me retiro de lo público, como estoy reventado por todo esto, como que ya se fue la inspiración, ¿no? Y demás. Y como tú dices, bueno, hay un público que escucha mi propuesta, ¿no? Que le interese mi propuesta de creatividad, etcétera, ¿no? De fusión, del encuentro de culturas, de la cotidianidad, ¿no? Él cambia, no deja de ver la realidad, ¿no? Héroes, como muchos bandas, ¿no? De los ochentas que demás, son tan buenas que dejan de ver la realidad. Y componen desde la cotidianidad, componen desde ahí, desde esa sensibilidad hacia el mundo y hacia los otros. Eso me parece maravilloso. Así es. Y es que cada banda... Por el paso del tiempo, claro. La ventabilidad. Ajá, perdón. Pues eso es lo que te hace tener como el quiebre. Es decir, continúo, ¿no? Perdí mi esencia. Rápidamente, ¿no? Ahora con lo que decíamos de metálica, ¿no? Tocó la chona y demás, ¿no? Ahora replanteándolo, no sé si fue una mentada de madre para los mexicanos, o fue qué, hacer una experimentación o cómo, ¿no? Pero creo que es lo mismo. Cuando un artista... Claro, ¿no? Y hay sus detractores. A mí me queda claro que, por ejemplo, yo me quedo con el metálica del principio, ¿no? Y lo que viene a la propuesta, pues no lo escucha. Es que ya metálica ya no es metálica, ¿no? Y nada más le queda el nombre. No, por eso que ya me interrogo, ¿no? ¿Qué tanto si eso se hace en función de volver a rescatar algo de su sello? O si es eso finalmente para seguir siendo consumible, ¿no? Eso es lo que es. Todos sus... Lo que es. Eclives, por ejemplo, el metálica en el St. Anger baja, baja su auge, por así decirlo, porque el baterista tiende a llevar la iniciativa ahí. Pero posteriormente, Lars, sí va a salir de la banda y dice, si no me dejan meter guitarras, me voy a usar algo de la banda. Porque si te das cuenta, el St. Anger no tiene casi guitarras. Entonces, decidieron regresar a los sonidos más puros de Metallica, con el Death Magnetic, que a mí se me hace un buen disco. Y ya en algún momento hablamos de Metallica, pero también, ¿no? Sí, de Metallica, ¿no? Ahí también, también tiene el suyo. Pero bueno, hablamos de él porque citamos esto, ¿no? ¿Cuándo el artista deja de ser su artista y deja de tener el sello de su propia creación? Por la disputa de egos en un grupo es mucho más difícil, ¿no? Que como solista, que tú diriges el concepto, tú produces, tú creas, tú dices y diriges, ¿no? A convivir con otros, ¿no? Es lo que también, pocas bandas han sobrevivido al paso del tiempo y al paso de sus egos, ¿no? Y a la continuidad de la fama. Por ejemplo, este creador de... ¿Cómo se llama? Este concepto de Pink Floyd, pues todas las canciones pertenecen creo que a uno de ellos. Entonces, cuando se separa de la banda, pues Pink Floyd pertenece casi a él, ¿no? Entonces, esa es la disputa también porque muchas veces crean como en pares. Es, por regular, se crean las canciones como de dos autores, ¿no? Así es, ¿no? Siempre hay que tratar de acabar en buenos términos, pero pocas bandas lo han logrado, ¿no? Queen, ya decíamos, es un reflejo de ellas, ¿no? O sea, son tan grandes, pero en el momento... Siempre, como dijera, llega el diablo, ¿no? Y algo se mete por ahí, ¿no? Como dijera, ¿no? Algo, Cargomen. De Queen. No, o sea, hay muchas cosas. Volvemos al mismo punto. Yo creo que hablando de cualquier banda y sobre todo de estas grandes bandas, bueno, por ejemplo, los que crecimos con o los que venimos, ¿no? Dirámos las nuevas generaciones. Es como... Si les muestras un cassette, dirán, ¿qué es esto, no? O sea, no lo conocen. ¿Cómo se come, no? O sea... Cuando se recarga, ¿no? Sí, sí, sí. Y fíjate que algo bien curioso que mencionabas, ¿no? De lo cultural. Es este... Se vende. Se hace producto. Ahorita me acordé de esa parte, por ejemplo, de Picasso, ¿no? Picasso tenía una frase que decía... El artista hace lo que vende. Y el que no es artista... Y... No, más bien. El artista vende lo que hace, ¿no? Y el que no es artista hace lo que vende. Un poco, Carlos. Sí. Te pausaste ahí. Podrías repetir eso último porque te pausaste. Ok. Sí. Me refiero más que nada a la frase de Picasso. Porque él decía... El artista vende lo que hace. Y el que no es artista hace las cosas para vender. Por encargo. Él se refería a sus pinturas. Puedo pasar a la música perfectamente también, ¿no? Claro, la reproducción en masa, ¿no? Que es lo que hace un artista siempre trabaja como lo irrepetible, ¿no? Y poner un sello y el nombre ahí en la obra que crea, ¿no? Que no hay una producción en masa, justamente, ¿no? Y, bueno, hay una sensibilidad de más. Bandas como Lacrimosa hacen, déjame un ejemplo, 2.500 discos para América Latina, nada más, ¿no? Y incluso vienen enumerados, realmente. Entonces, sí son bandas que se quieren permanecer como en el underground todavía. Lacrimosa es el caso único porque también en los noventas MTV les dijo... Pasamos nosotros sus videos acá en MTV y, pues, el de Waltz dijo, no, gracias, nosotros somos underground, ¿no? O sea, imagínate rechazar a MTV. Sí, bueno, que ahorita también MTV está como restringiendo de las cenizas, ¿no? Porque también, puro acá pulmo shot, ¿no? O sea, y puro reality, o sea, cañón, ¿no? O sea, ¿dónde quedó el encuentro con la imagen musical, ¿no? O sea... Con las caricaturas de todas esas, ¿no? Ay, sí, pero bueno, Davis & Bodhead sí era una genialidad de MTV, perdóname. Pero de todas las caricaturas de Davis & Bodhead es así. Es que cada generación tiene su... Sí, tiene su aporte y tiene su cultura, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Entonces ahora como que sí se nota como que cierto hueco, ¿no? Como que cierta... Extraño hasta South Park con decirte eso, ¿no? Que ni me gustaban mucho, pero se extrañan ese tipo de caricaturas, ¿no? Híjole, a mí es la oparca, ¿sabes? Nada, ha sido a la onda, ¿no? Sí, sí, podría ser rescatable desde... No, pero bueno, no hay otras personas, pero bueno, tal vez no. Real era mi máximo. Real es simple, ¿no? Si hablamos como de... Real es simple, sí, ¿no? Si hablamos como de asides y demás, no sé, como que algo o algo o algo no cuaja ahí. Pero bueno, es una cuestión muy personal, ¿no? Es una cuestión muy subjetiva y muy personal si te gusta algo o no. Pero creo que, bueno, las nuevas generaciones, pues, escuchan lo que es conforme a su tiempo, ¿no? Y si hacemos una conversión con lo de nuestros tiempos, hay una propuesta muy distinta y muy... Pero en algunas cosas muy hueca, muy superficial, muy ya sin proceso creativo, ¿no? Ya nada más es como una cuestión de remasterizar, una cuestión de editar, ¿no? Una cuestión de... Y es una cuestión... ¿Dónde está el artista, ¿no? ¿Dónde está este proceso creativo? Sí, sí, es lo que yo noto, por ejemplo, en las nuevas generaciones. Claro, ¿no? O sea... Este, vamos a hacer el... El súper... La súper canción para el TikTok, ¿no? El cierre. Y vamos a hacer el súper cierre. Sí, para la playlist, ¿no? Porque ahora ya no hay álbum. Y ahora vamos a hacer el cierre, volviendo con Bumburi, ¿no? Con Bumburi, diciendo que... Yo creo que haríamos hasta otra de estas cápsulas, porque en realidad sí es una... Es un gran artista. Y cabe destacar que, bueno, yo cierro con esa cuestión de que... A él le costó mucho separarse de Eros del Silencio. Y cuando lo logró, este... Pues ya lo logró, de alguna forma, este... Cambiando totalmente, ¿no? O sea, su... Pues sus cadencias, sus ritmos... Este, sus melodías, sus letras, ¿no? Ya para un público más entendido, más maduro. Así lo veo yo. Sí, sí, para alguien que realmente ya estaba con... Bueno, es que con Eros del Silencio, bueno, la gente está identificada con las percepciones indiscutiblemente, ¿no? El para siempre, me parece mucho tiempo, nada más, o sea, fenomenal, pues, ¿no? Este, el de pequeño, de pequeño me enseñaron a ser mayor, no, o sea, digamos, tiene ahí unas alegorías muy... Sí. Muy, muy buenas conforme va conmigo en ciertas letras, ¿no? Claro, ¿no? O sea, sí, este... Este hombre delgado no flaqueará más, ¿no? O sea, me encanta porque plasma es cierta cotidianidad, ¿no? Hay ciertas canciones que me parecen súper poderosas, me he identificado... El tiempo de las cerezas es mi canción favorita, el tiempo de las cerezas para mí es un hipno, como en su momento lo fue... Ay, lo tengo acá en la cabeza y se me fue... Ay, no, es que me iba a decir, no, se me fue ahora, ¿no? Pero bueno, hay muchas canciones muy emblemáticas de Bumburí, este, y ahora las consecuencias ni se diga, ¿no? La constante, puta, también es una de las canciones que me parecen muy maravillosas porque va hablando del amor de una manera y una posición distinta, ¿no? Me parece que todavía hay letra y algo que se atraviesa y que no se atraviesa como... No solo como fan, sino como... Me atrevo a decir como sujetos, ¿no? La música es que atraviesa a un sujeto y cuenta historias y sirve para expresarse y sirve para descargarse y sirve para desahogarse. Y yo creo que esta es una de las cosas que nos contienen muchísimo en las canciones, muchísimo, ¿no? Esa explosividad con Molotov y estar aquí en la euforia y cantando esa canción que te digo ahora. Y si contextualizas la palabra, ¿cómo la va acomodando? Te das cuenta que no tiene como este matiz de vejación o de exclusión, ¿no? Sino hay una cuestión muy particular que tiene que ver con los coloquialismos, ¿no? Y la jerga mexicana que se tiene para nombrar a ciertas personas que yo creo que no tienen que ver con la cuestión de género, ¿no? O con sus preferencias sexuales, pero cada generación se va alimentando de los discursos con los que va creciendo. Y por eso digo que hay algo hueco ahí, algo que abre un abismo porque no pueden justamente encontrarse estas nuevas subculturas, por decirlo de algún modo. Estas nuevas formas de expresarse. El reggaetón tiene una particularidad, ¿no? O sea, tiene un ritmo, me encanta. Hay algunos reggaetoneros que implementaron como cierta propuesta musical interesante, pero igual vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, sí llega un momento en donde se aspira a una vida imposible. Diría y cierro con eso. Y para mí, Búmbure, para cerrar, ¿no? Nos plazna una cotidianeidad a la propuesta que por lo menos te tengas como a qué dice la letra, qué dice la canción, cómo la compone, cómo la va construyendo, hace qué dirige, qué me descargo con eso, con qué me identifico. Y creo que eso hace que sea algo creativo, sea como esta parte de que te alimenta la música. Para mí. Bueno, pues fue bastante interesante este viaje musical. Espero les haya gustado. Recuerden que no es posible vivir sin música. Y esto ya lo decía Freddy Krich, ¿no? Y les agradezco mucho su atención. Y pues nos veremos en la próxima sesión del podcast. Porque ya el paciente ya está en la espera. Perfecto. Gracias, Verónica. Cuídense. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.